Hola que tal amigas y amigos sean todos bienvenidos yo soy Alexo esto es Mundo Alexo y el día de hoy voy a mezclar dos vídeos en uno porque si los separo serían muy cortos los dos entonces prefiero pegarlo a los dos en primer lugar vamos a ver cómo mi mamá ya saben que mi mamá se fue de Perú pero quiero que sepan que mi mamá ya está bien ya está con mi hermano y quiero que vean un poquito cuando llegó al aeropuerto y toda esta nota así que vamos a verlo mira no me ha visto no me ha visto todavía acaba de salir por aquí anda por aquí por aquí como pueden ver mi mamá llegó sana y salva al aeropuerto de brasil y se vio con mi hermano pero ahí no termina la pequeña aventura de mi mamá resulta que mi hermano vive en una zona un poquito rural y para llegar al sitio de donde vive mi hermano se tuvo que montar en una lancha ya van a ver y bueno básicamente eso es lo que puedo mostrar por ahora de mi mamá si han mandado otras cosas otros vídeos pero son como que saludando familia y todo esto y como que son más personales entonces son más familiares pero o sea simplemente son cosas de familia y ya pues privadas como quien dice privada no es nada malo pero son cosas privadas este y bueno como te digo este vídeo era muy corto como para hacer un vídeo solo de esto así que los dejo con el siguiente vídeo que también está bueno y ya lo van a ver hola qué tal amigas y amigos sean todos bienvenidos yo soy alexo esto es mundo alexo y pueden visitarme en mi página web mundo alex www.mundoalexo.com así que búsquenla es así como está aquí escrito así que bien y bueno hoy vamos a modificar un mueble que está bueno pero va a quedar mucho mejor y sé que muchos los extrañan esto así que amigos este es el mueble que les vamos bueno les vamos no lo voy a lo vamos a a convertir en blanco con papel con papel o sea con vinil blanco blanco brillante porque no me gusta cómo se ve o sea si está vacío se ve bien bonito pero cuando ya tiene cosas como que no cuadra no entonces lo que voy a hacer es que lo voy a convertir en un mueble blanco con el vinil blanco que es este y cuando yo me aburra de ese blanco lo que hago es sacarle vinil y vuelve a quedar exactamente igual entonces por ahí estamos bien lo único que sí le voy a dejar marrón son estas partes de aquí para que haga ese contraste bonito pero del resto va a estar blanco vamos a ver cómo queda y valentina con su bicicleta aquí si tienes espacio para darle un poquito eso dale pero dale seguido pues ya es bueno procedimos a acostarlo no lo pudimos grabar esa parte porque pues no soy superman ni linterna verde entonces lo que voy a hacer es que voy a ser más grande tirada voy a proceder a desarmarlo para luego cada capa colocarle el vinil procedemos a desatornillar todo el mueble donde haya tornillos que había nosotros y bueno cuando esté listo no le mostramos cómo queda desarmado bueno estos son los tornillos que hemos sacado y faltan como dos nada más pero ya ahorita lo vamos a desarmar salió la primera tapa y ya con eso ya falta poquito ahí está ahí de escándolo último la idea me gusta porque ella no se cae a coas a destornillar huevo ella es ella es guerrera como yo no juegue cortamos el primero este va aquí lo vamos a montar lo vamos a pegar y bueno como no tengo ahorita para mostrar cómo lo pego lo voy a mostrar ya una vez cuando esté pegado lo importante de que los hijos nos vean trabajando en cosas es que ellos se quieren animar a participar como pueden ver ahí está valentina poniendo unos tornillos o intentándolo eso es importante que ella desde chiquita aprenda a que puede colaborar en las cosas del hogar no nos dio todo el material pero decidimos hacerlo bicolor y quedó excelente me gusta mire está quedando espectacular aquí está como blanco marrón blanco o sea está espectacular mejor de lo que yo pensé que iba a quedar la verdad que me gusta mucho cuando esté montado se lo enseño bien bueno de momento así va quedando ahí en algún momento de mi vida en algún momento de mi vida le voy a poner un monitor grande pero por ahora eso es lo que hay final lo decidimos mudar para este lado ahí valentina está viendo la pantera rosa y aquí mi juguete como siempre y la computadora quedó allí el módem quedó acá el cuadro quedó acá y allá bueno ahora se ve vacío habrá que ver que se inventa el otro lo pusimos aquí con la lacto de aire no se ve mucho pero ahí está bueno este si hay que acomodarlo un poquito más porque está un poquito agrotado pero ahí va las latas las decidimos colocar ahí arriba y ahora hay un poquito más de orden bueno ahora estoy comiendo este cereal que sin gluten de nestlé que es como el conflé de pero de nestlé y bueno amigos eso ha sido todo por este vídeo me despido como el santo el santo monje de la de la de ahí de barranco pero con cabeza yo sí tengo cabeza jajaja y espero que les guste el vídeo así que por favor denle un pulgarcito arriba de este lado de este lado les dejo un par de vídeos porque la bolita para que se suscriban y un par de vídeos para que los miren las noches se van acalados y me portan bien dios me lo bendiga papitas ¡Hey!